La colaboración entre Colombia y Panamá contra el narcotráfico da sus frutos. El líder paramilitar Armando Alberto Pérez Betancur se encuentra ya detenido en Bogotá, la capital de su país de origen. Acusado de homicidio, tortura y crímenes de lesa humanidad, Pérez Betancur fue arrestado en Panamá hace una semana.